Chicos, no sé cómo ponerme porque tengo de todo Perdón, Gustavo me está ayudando porque Chapita está comiendo todavía Vení hijo, ayudadme, vengan acá, vení Paco, amor, vení Vengan, vamos a brindar, gracias Ramiro, acá estoy, perdón Gracias Ramiro por estar acá Ay, ya estoy bien, claro, estoy como con todo Acá tengo para estas fiestas y que sigan las bendiciones Néstor y Patricia del Mundo de las Flores Un beso enorme a Néstor y Patricia que me trajeron un CD divino Y acá, te queremos mucho, Glorieta y Santi Hijo, me regalaste flores, ¿sabías? No Ay, gracias Perdón que me agache Bueno, llegamos al final del programa, José, poníme acá, Lelito José, ¿todos tienen copa? Ay, yo no tengo chapa Chapita se topó todo el chapa Ay, me voy a buscar Ay, me voy a buscar Somos poquitos Hola, potota Somos poquitos porque todos están trabajando también, pero la idea es Desear felices fiestas a todos y estar juntos en este último programa Vamos a continuar el año que viene Me parece chapita Chicos, no es el arquitecto serio que viene siempre con otras fotos, es el hermano, es el gemelo Me mandó un mensaje, Sergio Utrero, le mando un beso enorme a mi amigo Que este año nos unió muchísimo más y que es incondicional, gracias amiga por estar acá Está re babusa por esta alma Ay, estoy encantada Claro, viste lo que es Y aparte está re de buen humor, todo el día de buen humor está Gracias primito por estar acá Gracias Karo Un placer, gracias Gracias Arnaldo Chapita Nuestro arquitecto Claudio López está acá Rami, gracias por ser incondicional con nosotros Es un placer tenerte siempre acá Y que nos acompañes y siempre la mejor onda Y siempre dándonos permiso para todo Y no me reta que dejo las bolsas de las cóletas solidarias acá Para nada Hijo te amo con todo mi corazón Gracias, gracias, gracias amor Hola bolita Hola bolita Hola bolita Bueno, re lindo Hoy la verdad es que es un programa que nos llena de emoción ¿Querés decir algo? Sí, por favor ayúdame, vení No, yo la verdad es que hoy no es por cortar un momento emotivo Pero hoy estaba mirando unas imágenes de lo que está subiendo en Bariloche Y pensaba en algo que me dijo mi hijo Valentín el otro día Pensando en esta cosa del fin del mundo Me dice mamá, la humanidad está desequilibrada Valentín tiene 12 años Y creo que no ha faltado a la verdad Y un poco pedir esto Que tratemos de armonizar con nuestros pensamientos Que empezamos a construir nuestros valores Y por sobre todo las cosas que pongamos La intención donde debe estar Que es en los vínculos y en las relaciones humanas Me llamaron Ay, bonita Bueno, eso Gracias No, por favor Vino corriendo Así que se puede No, que santa Vino corriendo porque le mandé mensaje ya Vení Vení esta alma Trajo a favor Sí, claro Esta alma y Santi me gusta Sí, esta alma y Santi Que ella los adora y siempre está Gracias por estar acá No hay cosa que le rompa más las bolainas Que venir al programa Y viene realmente un acto de amor Bueno, bueno Gracias Gracias a todos Feliz Navidad Feliz Año Nuevo ¿Algo hay un celular que está? ¿Es el de Chapita? El celular de Chapita sonó Venimos acá Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Que empiece Eso Empecemos un año Con paz Con armonía Con amor Con mucho amor Gracias A todos Gracias Nos vamos Felices fiestas a todos Y a brindar por un año hermoso Gracias Para Carmen Gustavo Felicidades 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 Muy bien Venga Conmigo Felicidades A Gustavo A Gustavo y a Carmen Felicidades Salud Gracias ¡Carmencita venía a brindar! Hola mi cotota ¡Hola! Felicidades Vos Tantos Cuidado No, tomé tan Hola ¿Te va a aparecer con Gustavo? Hijo mio Hijo le está dando al chucky como chapita ¿No tiene coso? No, no tiene sonido esto ya No es bueno ¿Carmencita venía? No sé si o tiene sonido Si tenía ya fui puesto mal A brindar Ahí está Gracias Vale ¡No, no, 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 no!